Adrián Sánchez, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, informó que la corporación sigue trabajando normalmente, sin que la incautación de más de 300 cartuchos útiles, entre otros editamientos que fueron localizados en fincas abandonadas, signifique implementar un operativo especial. El vocero agregó que el aseguramiento de dicho parque se dio a raíz de una denuncia ciudadana anónima, por lo que no se ha ordenado ningún trabajo especial en los fraccionamientos donde abundan tapias, casas vandalizadas o que están abandonadas, ya que ante cualquier anomalía, los elementos que tienen a su cargo dicha zona de patrullaje realizan revisiones. Y de encontrar actos sospechosos que impliquen un delito, intervienen de inmediato, pero señaló que hasta el momento los elementos de la Policía Municipal están trabajando normalmente sin ningún tipo de asignación especial por dicho aseguramiento. Sobre el caso de los cuerpos que fueran localizados en el fraccionamiento Palmas del Sol, en el que se presumía que eran migrantes, también fue una denuncia directa investigada por la Procuraduría General de la República, por lo que en caso de alguna denuncia la atenderán de inmediato.